¿Tú lo viste? ¿Te gustaron las fotos? Sí, me gustaron las fotos de Pablo. ¿Sí? Uncante buenas. Muy bien, ¿las podemos revisar o no? Buenas. Pero mira, mientras vamos revisando las fotos, Don Pablo Vargas, que dice, publicó provocativa sesión de fotos en el portal de TVN, mientras se van publicando, mostrando estas fotos, Don Pablo Vargas baila con todas las mujeres de rojo. ¡Fama contra fama! I'm too sexy. I'm too sexy for my shirt Too sexy for my shirt So sexy it hurts And I'm too sexy for Milan Too sexy for Milan New York and Japan And I'm too sexy for your party Too sexy for your party The way I'm disco dancing I'm a model You know what I mean And I do my little turn On the catwalk Yeah, on the catwalk On the catwalk Yeah, I do my little turn On the catwalk I'm too sexy for my car Too sexy for my car Too sexy by far And I'm too sexy for my hat Too sexy for my hat What do you think about that? I'm a model You know what I mean And I do my little turn On the catwalk Yeah, on the catwalk On the catwalk Yeah, I shake my little touch On the catwalk 5, 6, 4, it's all Pablo Vargas El provocador, dice el diario ¿Te gustaron las fotos de Pablo, ah? Debo reconocer que Pablo se ve mejor en fotografía que en persona Oye, ¿escuchaste Pablo, no? Ven para acá Mira lo que dijo la pía Dice ella que tú te ves mejor en las fotos No, no hablemos de Abastille porque Era mejor en persona No, pero en verdad que fotografía Es súper bien ¡El gato! Muy bien, muy bien Oye, usted está encargado de las tres lucas 1, 8, 8 700, 3,000 Muy bien, vamos a ver cómo te vamos A ver, el Nelson está por la lucas Claro Rodrigo está por las cinco Y usted está por las tres Oye, el jurado, ¿con cuánto se va a poner? No, esos están todos en el Banco Chile ¿En qué cuenta? En la 14.000-07 Muy, pero muy bien Bien, vamos a ver